Buen día profesor, soy Marcelo Salazar y la charla que elegí es de Valentí San Juan, que es un director creativo y un atleta principalmente de pruebas extremas y extensas como estas, que son Ultraman, Ironman, Titan Desert, las cuales las graba para contar su experiencia con el motivo de inspirar a muchas personas y mostrar a otras que también se han superado y sirvan de inspiración. Yo siempre fui deportista, pero lo tuve que dejar un tiempo, y él fue una de las personas que me inspiró a volver. Yo pensaba, si él pudo con el sobrepeso, con problemas familiares, laborales, y pudo cambiar su vida a los 30 y tantos, ¿por qué yo no voy a poder a los 20? Ahora empiezo con el análisis de la charla. Valentí entra con un estatus bajo, ya que pide perdón, encogido de hombros, por una pregunta que no podría responder. Además, diciendo que intentará no aburrir y se infiere que pide permiso para contar su teoría e iniciar su charla. La teoría es que cuando una persona pierde algún familiar o ser querido, tiene la posibilidad, la opción y el deber de vivir el doble, tanto mi vida como la vida de esa persona. Después se explica que tiene dos vías. Una que es director creativo, donde busca una idea, un concepto, una campaña, que pueda ser viral, y esto lo relaciona y lo complementa con su pasión, que son estas pruebas extremas, y con personas que va conociendo en sus competencias, ya que opina que las personas son historias con patas. Hace un chiste, según mi punto de vista, para dejar ese estatus tan bajo con el que había ingresado, y además sentirse más en confianza y que las personas lo sientan más cercano. Después de mostrar algunas de las pruebas que ha hecho, empieza a contar sus pérdidas de mamá, trabajo, novia, hermana. Mientras está contando esto, su estatus es bajo. Baja la cabeza, su cuerpo entero transmite la pena de la pérdida que él sintió. Después se compara con un ciclista que perdió una pierna y dice que con él tienen en común que tienen que vivir el doble. En este momento sube su estatus, empieza a señalar a varias personas en el público apuntándolas, diciéndole que hasta que uno no lo pierde todo, no actúa, y que las pérdidas no piden ni perdón ni permiso. Entonces hay que salir y disfrutar porque el momento es ahora. Bueno, a lo largo de toda la charla, tiene una muy buena articulación y previsión de su voz. En todo momento se le entiende bien, pero en cuanto al uso del cuerpo y del espacio, siento que son sus puntos más débiles, ya que se ayuda un poco con las manos y está prácticamente todo el tiempo en el mismo lugar del escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!